Mi madre, porque me caras el corazón sacando, me daría mucha tristeza, que si tú me la fijas y no me lloré, no me jodé. Vía a una mujer que sus ojos miran de fuego, y de sus lágrimas eran gotas de hielo, me dijo que las flores me marquitan de tristeza, cuando las heridas tan gran en la conciencia, me dijo que las flores me marquitan de tristeza, cuando las heridas tan gran en la conciencia. Mi madre, porque me de mentes, carla tiene lo que a la que va a cantar, dice así. Primero venido, me habían obligado, a casarme por conveniencia, su madre y su madre querían vivir. De mi apariencia, pero que por tu te fijas, que a la infierno se vaya a quejar, así de mala. Tengo un sueño, me voy a ir, pero que me quiera siempre a mi manera, merecía la dama en su pena, mi corazón sacrao. Tengo un sueño, me voy a ir, pero que me quiera siempre a mi manera, merecía la dama en su pena, mi corazón sacrao. Tengo un sueño, me voy a ir, pero que por tu gusto es triste, que a la infierno se vaya a quejar, así de mala. Tengo un sueño, me voy a ir, pero que me quiera siempre a mi manera, merecía la dama en su pena, mi corazón sacrao. Me decía la dama en su pena, su corazón sacrao, junto a alguien que me quiera siempre a mi manera, merecía la dama en su pena. Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara, mientras un lobo lloraba Que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla Dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama que suena, en mi corazón sacrao Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama que suena, como 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 Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara, mientras un lobo lloraba Dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama que suena, en mi corazón sacrao Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama que suena, como 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 Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara, mientras un lobo lloraba Dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara, mientras un lobo lloraba Dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama que suena, como 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 Yo me invité, yo me invité a bailar, yo me invité, yo me invité chapete Y yo la invité, la invité y fuimos a una caseta, y yo la agarré, la baila se puso bien bacana Y al mismo yo la apreté, me dijo que aquí quiere volver A esta dama, le gusta que le baila prestao, que la coja de la jojalao, y que la pegue contra la pared, sin arrinconada Esta dama, le gusta que le baila prestao, que la coja de la jojalao, y que le baile pero bienveniao, hasta abajo A esta mami le gustó este show, me dice que esto es lo mejor, que esto se repite, me promete que llevará mas amigas al show Oye, y a esta nena le gustó este flow, igual si la prestao, peinao, díselo Desde que no bailaba champeta, y yo la invité, la invité y fuimos a una caseta, y yo la agarré, la baila se puso bien bacana Y al mismo yo la apreté, me dijo que aquí quiere volver Ahora baila bien bacano la champeta, yo me tomo con ella un patrón se pesa El es peluque con ella apenas empieza, y la rumba se acaba hasta que amanecha El que ya viene en la fina, wow, 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 ella es la que me fascina, wow, wow, wow Ella a mi si me camina, no le importa lo que digan, conmigo bailando ya empezó hasta el final Bueno, rap record, OMR, Kevin Flores, el sueño del género, la superpacía, Simon, la melodía del barrio, Calvado Music, tú sabes que nosotros estamos en otro nivel, que, 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 que Se quita pico, quiere sentir la vibración y el me Me gusta el choque, un, dos, tres, que la coja de la hoja hasta el revés Ella se atreva a bailar breve, que la coja como es Ahora te contenta, ella me dice que la coja como es Ahora te contenta, ella me dice que la pegue contra la pared Eh, 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 se quita pico, quiere sentir la vibración y el me Eh, 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 ahora te contenta, ella me dice que la pegue contra la pared Eh, 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 se quita pico, quiere sentir la vibración y el me Eh, 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 desde que no bailaba champeta y yo La invité, la invité y vino a una caseta y yo Agarré, la vaina se puso bien bacana y ahí mismo yo la perdé Me dijo que alguien quiere volver, eh, 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 eh Me gusta el choque, un, dos, tres, que la coja de la hoja hasta el revés Ella se atreva a bailar breve, que la coja como es Me gusta el choque, un, dos, tres, que la coja de la hoja hasta el revés Ella se atreva a bailar breve, que la coja como es Esa chica que va allá, cual, la que va allá, que el chocho en la pala, ay, ay, ay Sería que ella se la puso, puso, no se dio cuenta, ay, qué pena Pero como la vacila ella, con ese chocho, que tiene la pala Que lo diga Anthony Barra, que me ha visto sufriendo por esa pala, compadre Yo, yo, qué bonito está, mira, mira cómo va, está, chica que va allá Yo, yo, qué bonito está, mira, mira cómo va, está, chica que va allá Pero como la vacila ella, con ese chocho, que tiene la pala ¿Quién sabrá con ese chocho bonito? Sería el ratón, o la cucaracha Tírala por el centro, para romperle la malla, porque yo soy el designado Yo, yo, qué bonito está, mira, mira cómo va, está, chica que va allá Yo, yo, qué bonito está, mira, mira cómo va, está, chica que va allá Pero mira, pero mira qué chocho bonito, ah, mira qué chocho bacano Y el que tiene ella, hombre, en la pala Mira que estoy preparado, listo aquí con el palo Mamá, dale a ella, compadre la cucaracha Yo, yo, qué bonito está, mira, mira cómo va, está, chica que va allá Yo, yo, qué bonito está, mira, mira cómo va, está, chica que va allá Pero mira, pero mira qué chocho bonito, ah, mira qué chocho bacano Y el que tiene ella, compadre la pala Mira que estoy preparado, listo aquí con el palo Pa' matarle a ella, compadre la cucaracha Pero mira qué chocho bonito, ah, mira qué chocho bacano Y el que tiene ella, compadre la pala Mira que estoy preparado, listo aquí con el palo Pa' matarle a ella, compadre la cucaracha Chaguá, 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 chaguá El Fuiste Una cosa loca, esa mamacota A ella no le importa que nadie se confía ¿Te gusta la dieta y la discoteca? ¿Me escuchas? ¿Y ambeta no come de nada? Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta La conocí, que tremenda mamacota Pero confunde, ella es una cosa loca Si se da trago y se enrumba La alcares deja Pero te la quieres llevar Y no se deja Tiene a todo el mundo medio loco Mandando fría Te pico el loco y también Y a la mía Yo me la quiero vacilar Y no se deja Y si la quieras enrumba La alcares deja Ella es, ella es Una cosa loca Ella es, ella es Una cosa loca Una cosa loca Esa mamá toda A ella no le importa Que la vean soya Te gusta la fiesta Y la visto seca Te escucha a champeta No confunde, venga Ay, es que está muera Y le gusta la rococha A esta bala que estaba Yo la pido en el rique de rocha Ay, es que está muera Una cosa loca Una cosa loca Y es que está muera Y le gusta la fiesta Y la visto seca A esta bala que estaba Yo la pido en el rique de rocha Ay, es que está muera Ay, es que está muera Una cosa loca Una cosa loca Ay, es que está muera Una cosa loca Fuesta, que suesta, que suesta, que suesta Uy, pago Arriba, arriba, yo se prendo la fiesta, que 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 se prendo la fiesta. suelta Arriba Alupa Es una cosa loca, loca, es una cosa loca, loca, es una cosa loca, loca. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Déjame comerme todo, ese alegre corazón, porque el mío está cerca de llanto y de dolor. Gracias a una bella chica, ese cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me diste nuevo aliento. Cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho María Monito se le partió la cama que el chaval le dio Le atrajo un parque y la arreglara porque soy el que la clama Clama, 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 clama Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiga la mañana, porque voy a amanecer Maracaquito se le pateó, la cama que el chaval le dio, la trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá Jégale sonrillo, César Hernández Y el mister, 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 bla, ya esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá Ya esta no quedo y cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy Dani de producción Dale a Rizzo Esto es pa'l mundo, esto es pa'l mundo Si una vez dure no volveré a enamorarme Hoy me retraso de mi decisión Si una vez dije mi corazón más no abriré Me voy cuenta que no cuando en mi corazón Tú me produces la sensación que me conduce A llegar al pie de tu ventana Ven y asómate Que aquí te espero, quiero verte de nuevo De algo que siento y te juro Es que mi corazón es tuyo Asómate a la ventana Quiero ver tus ojos, tu pelo Tocarte que también lo quiero Mi reina Tu cara es un pulsar del cielo Venga asómate amor Un traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana Venga asómate amor Un traje serenata Reina quiero verte Y asómate a la ventana Y asómate a la ventana Ya fue tu pana pa'l mundo La luna será testigo de lo que siento por ti Hazme el hombre más feliz Ven y dime que sí Ya no tarde lena Que yo quiero verte Estoy ansioso por tener tus labios con mis labios Sí Venga asómate amor Un traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana Venga asómate amor Un traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana No me muño Somos la supremacía Para que nosotros estamos en otro nivel Yeah 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 Kevin Flores Vamos amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero con ti esa sea tu decisión Venga asómate a la ventana Vamos amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero con ti esa sea tu decisión Venga asómate a la ventana Eres muy bella Eres perfecta Eres perfecta Mi corazón Te eligió a ti Juntos los dos Tú maras feliz Eres muy bella Eres perfecta Mi corazón Te eligió a ti Juntos los dos Tú maras feliz Vamos amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero con ti esa sea tu decisión Venga asómate a la ventana Vamos amor Quiero entregar a tu mano mi corazón Espero con ti esa sea tu decisión Venga asómate a la ventana Venga asómate amor Traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana Venga asómate amor Traje serenata Reina quiero verte Asómate a la ventana Ando yo buscando Ando yo buscando una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que se presente con la vida Para ver si con ella me quedo La necesito Quiero una chica Quiero una chica Quiero una hija Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica Ando yo buscando una chica tranquila Quiero una chica Quiero una chica Quiero una hija Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una hija 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 Oh, no, tú estás en mí, oh, no. Quiero una chica, quiero un ideal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Por supuesto que se sepa, me llamo ya. Quiero una chica, quiero un ideal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y si tú no, busco, 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 busco y no me cuento a la chica que tenga bonito sentimiento. Para mí será, ese es mi trono, mi reino, serás tú mi dueña y yo seré tu dueño. Y ruego a Dios encontrarla, para siempre amarla, será para mí nada más, sin engañarla. Te voy a hacer vibra tu boca, yo pensar contigo, mami, siempre yo quiero estar. Quiero una chica, quiero una chada, quiero una chica que me sepa amar. Quiero una chica, quiero un ideal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero un ideal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero una chica, quiero un ideal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar.